Mi nombre es José Manuel Hernández Fuentes. También ha sido un gran grado de trabajo. Me gustaría empezar por la primaria. en la primaria. Yo imagino que ya sonidos y yo no sé nada. Yo no sé, 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 yo ni yo no sé, 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 Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.